Con la decisión de Braim Díaz de jugar para Marruecos en boca de todo el mundo y que aún sigue coleando, he querido aprovechar la ocasión para rescatar este vídeo donde te voy a mostrar a 10 jugadores de fútbol que no han nacido en el país que tú crees. ¿Te atreves a adivinar su procedencia de origen? Gonzalo Higuaín, que defendió la camiseta albiceleste en 75 ocasiones, anotando más de 30 goles, no nació en ninguna región argentina, ni siquiera en un país sudamericano aledaño. Lo hizo al otro lado del Atlántico, concretamente en la localidad francesa de Brest, al norte del país galo. Gonzalo fue tentado para representar a la selección europea antes de decantarse por la Argentina. El atacante chileno que ha retirado fue uno de los jugadores más talentosos de la última época del fútbol de Chile, llegando incluso a ser campeón de la Copa América de 2015. Pero no es natural del país del pebre y de las empanadas de pino. Matías nació, justamente, al otro lado de la cordillera, en Caballito, Argentina. Su padre es Maciño, una leyenda del fútbol brasileño, combinado que defiende su hermano Rafinha. Pero Tiago Alcántara decidió representar a España, país en el que creció y se crió. Pero la historia rocambolesca del centrocampista no termina aquí, porque no nació ni en Brasil ni en España. Lo hizo en la región de San Pietro Bernotico, en Italia. El serbio Milinkovic Savic, que hiciera carrera en la Lazio de Italia y que ahora se deja ver por la moderna Liga Árabe, no fue dado a luz en ningún territorio del país al que representa. Savic nació a más de 2.000 kilómetros de distancia. Lo hizo en la provincia española de Lleida en el año 1995. Se llama Giuseppe y se apellida Rossi. Cualquiera que escuche o lea su nombre completo no dudaría en relacionar su nacimiento con Italia. Pues nada más lejos de la realidad. El hospital que escuchó el primer llanto del delantero se encuentra en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Si hay un jugador de moda en la actualidad, con permiso de Kylian Mbappé, ese es el noruego Erling Haaland. He dicho noruego muy seguro de mí mismo y creo que no me equivoco. Pero, ¿lo es también de nacimiento? Efectivamente, si está en esta lista es porque la bestia de City no nació en tierras vikingas. Lo hizo, precisamente en el país donde ahora golea. Inglaterra. Más concretamente, en Leeds. La selección marroquí, que estuvo a punto contra todo pronóstico de plantarse en la final del Mundial de Qatar de 2022, fue el combinado con más jugadores no nacidos en el país, con un total de 14. Jaquín Fijet es uno de esos 14, habiendo nacido en Tronten, Países Bajos. País al que llegó a representar en las categorías Sub-19, Sub-20 y Sub-21 antes de decantarse por Marruecos. El todoterreno Iván Rakitic ha sido pieza fundamental para su selección, Croacia, llevándola a jugar una final de Mundial y transmitiendo al mundo de lo que pueden ser capaces en un país con apenas 57.000 km2 de extensión. Pero el bueno de Iván no fue dado a luz allí, sino un poquito más al oeste, en la región suiza de Moli. Como en el anterior caso, Rakitic también jugó para la selección helvética en las categorías inferiores. Guerreiro acumula 65 internacionalidades con Portugal y actualmente defiende los colores del Bayern de Múnich, pues ni es nacido en el país que representa ni tampoco lo ha hecho en tierras bávaras por aquello de que lleva 8 temporadas afincado allí. Rafael es de padre portugués y de madre francesa, y es ahí donde ha nacido, para ser más exactos, en Leblanc-Mesnil, una localidad situada al norte de Francia. El delantero del Real Madrid, que contra pronóstico se ha hecho un hueco en el club blanco a base de trabajo y goles, no es nativo de España. Y eso que sería complicado adivinarlo si nos remitimos a su nombre completo, José Luis Mato San Martín. Yo creo que nadie pensaría que realmente José Lu nació en Stuttgart, Alemania. Pues sí, allí lo hizo en 1990 y vivió hasta la edad de 4 años. Circunstancias de la vida le hicieron regresar al país bávaro en 2012, para jugar 4 temporadas en el fútbol alemán. Y por supuesto chicos, no quería dejar pasar el caso que ha encendido la mecha de este vídeo, que es el de Brahim Díaz. Que, bueno, como sabéis, pues está en boca de mucha gente, por lo menos, aquí en España seguro, seguramente que en alguna parte también más. Y Brahim pues ha nacido en Málaga, ¿vale? El nacimiento de Brahim es en Málaga, que no está incluido en este vídeo, pero sí que ha sido el que ha propiciado que haya hecho este vídeo, que espero que os haya gustado mucho. Y que, bueno, por una parte también no voy a mentir, espero que os haya sorprendido un poquito, ¿no? Algún caso, quizá Erling Haaland, no lo sé, quizá el de Matías Fernández, a mí me sorprendió. Es uno de los que yo haciendo búsqueda no conocía. Me ponéis en comentarios los que conocí, los que no, los que os han sorprendido. Y los que conozcáis, porque estoy seguro que, estoy seguro o no, sé perfectamente, con este vídeo que he hecho que hay muchos más, que incluso se puede hacer una segunda parte si os apetece. Así que, en comentarios os espero y, como siempre, pues una suscripción, un me gusta, ayuda muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao.